Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme, que esto es una excusa para declararme Hoy quiero decirte y voy a adelantarme, que en mi corazón yo quiero regalarte Y los catorce de febrero invierte mil flores, detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre, eje Quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría Y te sientas siempre protegida niña Y los catorce de febrero invierte mil flores, detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi alma y mi sol, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me miras Yo voy liberar ya mi vida